Pero es que los bancos han recuperado la inversión a los dos años. Nos quedan 28 años de crédito. Entonces nadie quiere que el Estado ponga un peso, pero que regule las ganancias de los bancos. Pero ¿qué pasa? Nosotros sentimos que esa plata que nos van a usurar a nosotros, la van a utilizar para nuevas viviendas. Y nosotros quedamos atrapados en ese limbo donde nadie decide nada al respecto. Es más, dicen que esto es un gobierno contractual, es preexistente. Esto fue una medida de Estado. Y a ver, Dolores, si ustedes tienen previsto, digamos, alguna reunión, algo en cuanto a poder avanzar en algún tipo de solución o seguir planteando este tema, o cómo continúa esa parte de la situación de ustedes. Mirá, nosotros ahora estamos teniendo reuniones con senadores nacionales, también con defensores del pueblo de todo el país para hacer una presentación federal ante el presidente. Pero bueno, vemos que el discurso que da es Catolini. Desde el gobierno es totalmente desalentador y sobre todo no se está respetando ni está cumpliendo las promesas de campaña del mismo presidente, que él en campaña dijo que esto era una usura y que no se iba a sacar de esto. Y resulta ser que ahora no, que esto es un contrato, según ellos, entre privados. No podemos olvidar que el Banco Central está involucrado en esto, que el 80% de los créditos fueron entregados por la banca pública y sobre todo que los bancos desde abril del año pasado no están cumpliendo con el 35%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen no tener un procedimiento operativo desde el Banco Central. Hay personas a las cuales le están descontando más del 35% de sus ingresos, Dolores. Y que vienen reclamando hace casi un año y no tienen respuesta. ¡Gracias!